Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 dos sombreros pero mira Rolando hablando de esto el presidente Abinader su monto fue de 70 millones de dólares el presidente Abinader señores, primero es un empresario de toda la vida segundo el año pasado fue el heredero repartieron y entonces cuando repartieron Luis compró a muchos hermanos cuando repartieron a los hermanos le compró a lo que era la fortuna de toda una vida que había hecho José Francisco Abinader Rafael Abinader entonces señores yo me lo encuentro poco porque yo creo que la cementera solo vale eso bueno pero vamos a poner la cosa un poquitito más redonda 70 millones de dólares eh ah y espérate el terza costó 117 mil dólares para los que están llevando es de él nosotros regalaron lo compró por 117 mil dólares pero se lo iban a dar dicen en la prensa no 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 él lo compró con su dinero y está registrado en impuesto interno con a nombre de Luis Adolfo Abinader Corona y con un monto de 117 mil dólares lo compró él con su dinero a que tenga dejen de estar hablando acá para allá bueno pero yo no sé que yo no sé que es pecaminoso puede hacer que él tenga un carro que se lo presten para que vaya ya que el director se yo no sé que él tenga un carro que se lo presten para la inauguración no sé no es pecaminoso él lo compró además él lo compró y eso de eso desmiente desde luego las primeras declaraciones que se conocieron que fue un donativo una se lo regalaron para el espectáculo no él lo compró 117 mil si ah pero no como yo creía yo creía que era el más chiquito no el más grande el especial no 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 es el especial ese es uno de ahí tú que sabes de eso usted la tiene vehículos que valen ay Dios mío ahora a mí me acaba me hizo un comentario un amigo tuyo mi amigo mío eh bueno él hace una sesión que aquí los domingos se llama el doctor coronavirus y el doctor coronavirus me preguntó a mí me dijo que si Luis está exhortando que se use lo eléctrico por el medio ambiente y si hay una masiva compra de vehículos de medio de así eléctrico está bien por el medio ambiente pero con qué van a pagar la deuda externa con qué van a pagar los préstamos y los impuestos aquellos de los 90 pesos cada vez que tú compras un galón de gasolina bueno pero ven acá viejo es que el usted sabe que el doctor coronavirus siempre pregunta cosas no 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 pero lo que pasa es que el doctor coronavirus es muy suficaz sí entonces él atiende él tiene unas lecturas son un poquito especiales sí ciertamente si la humanidad se encamina a consumir más energía eléctrica en la en el transporte menos que que la que los que los que los combustibles los procesos de combustión pues evidentemente el medio ambiente el medio ambiente no y la economía de la persona va a mejorar sí ahora eso de que son 90 pesos en cada son 90 pero eso se le puede buscar la vuelta eso es un asunto lo que pasa es que ahora mismo mira lo que pasa es que tú eres peledeita yo no tú no lo puedes negar búscame 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 en un partido que yo esté búscame la nómina de cualquier partido es mayor plazo al primero que me busque en la nómina de cualquier partido bueno en la nómina de pago no no en la nómina de miembro de miembro de cualquier partido que me busque no porque hay gente hay gente hay gente que son escogedidos y nunca van al play bueno bueno pero que me busquen en la nómina bueno fui miembro del partido reformista cuando era el doctor Balaguer y renuncié ah ustedes oyen y renuncié entonces aguantate un momentito renuncié en el 98 del partido reformista ahí es donde viene el problema en el 98 entré yo al PRD nomás dura 5 años mira ahí es donde está el problema eh la posibilidad de que el país reencuentre un camino para manejar su situación económica de manera eh integral pues desde luego ahora es más amplia que nunca porque hay una mentalidad nueva que no son los tradicionales peledeístas que tenían un esquema mental de capitalización y ellos actuaron en función de capitalizarse desde el estado eso no hay manera de si Balaguer hizo 300 millonarios pero espérate 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 voy a hablar decir también que él puso una comisión fidu ¿cómo se llama eso? fiduciaria no fiduciaria una fidu comiso ah fideicomiso exacto de todos sus viernes que es para él delisgarse de sus viernes o manejar en estos cuatro años vamos a ver el reportaje ¿por qué en cuatro años? en los ocho años cuatro años la constitución dice que son cuatro años pero ¿y por qué? eso eres tú que ahora te viraste y quieres ocho más tú querías cuatro más del PLD y ahora te viraste no porque tú eres arribita no, no, no solo tuyo no, no, no pues fíjate háblate con el amigo tuyo oye ¿renunció o no renunció del PLD? no hombre no no se lo mandé no me dijo nada el vaga no quiere decir nada vamos a ver el reportaje de las declaraciones de viernes de 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 documentación fue enviada este martes a la cámara de cuentas de manera electrónica el presidente de la república manifestó que durante su gestión se desprende de las responsabilidades gerenciales de las empresas personales y familiares en el documento el primer mandatario ha sido enfático con la presentación del patrimonio jurado de los funcionarios a fin de transparentar su cuatrenio presidencial este martes decenas de personas acudían al órgano fiscalizador con el fin de agotar el procedimiento para depositar las declaraciones juradas de bienes de varios funcionarios mientras que la cámara de cuentas otorgó hasta el 28 de septiembre para la presentación de estas documentaciones que vencía este miércoles 16 otras declaraciones de patrimonio depositada ya en el organismo corresponden a Lisandro Macarrulla José Ignacio Paliza y Plutarco Arias el ministro de la presidencia presentó en su declaración jurada de bienes un monto de 427 mil 670 millones 207 con 34 pesos mientras que el ministro administrativo y presidente del PRM José Ignacio Paliza declaró un patrimonio de 22 millones 735 mil pesos el ministro de salud pública Plutarco Arias también presentó su declaración jurada de bienes ante la cámara de cuentas por un monto de 73 millones 666 mil 706 pesos Yulisa Reyes EN Televisión Mira Paliza puso 21 millones pero ahora yo venía peleando con Jorge en el camino que no era verdad que Paliza tiene 21 millones porque conocemos la familia de Paliza sabemos que mucho más de ahí y ella acaba de hacer una aclaración que me acaba de gustar ahora mismo tiene nada más 15 minutos que la hizo él dice yo estoy declarando lo que es mío lo de mi papá es de mi papá pero claro que sí pero él no tiene tiempo para ver si ganó la jipeta él no tiene edad para ver si ganó más cuánto día le están cuestionando una jipeta una jipeta que es la que anda él y su esposo dos jipetas que solamente esas jipetas valen 7 o 8 millones de pesos dominicanos y él dice son de mi papá que me la presta para que yo la use pero están a nombre son de mi papá no pero también se entiende eso me gusta eso porque ha habido mucho yo mismo venía peleando con Jorge y yo oye pero conozco a Paliza desde antes ser diputado que iba a los torneos de golf a Santiago y ya sabíamos pero diciendo de mi familia de mi familia pero fíjate que sucede cuando yo te digo a ti que hay el ambiente propicio para que haya cambios en el país en ese aspecto del consumo del transporte la vuelta a la electricidad o el encamino y esa cosa en general no solamente en eso también en la claridad mira Luis Abinader es probablemente el único presidente que dice lo que tiene cuando llega en el tiempo que ha dicho lo que tiene porque tú puedes mirar ok Lionel Lionel llegó en cuero en chancleta ¿por qué? porque aunque se cataron ¿y salió? no, no, no bien con dinero como tiene que salir pero yo no yo no he visto nunca una declaración de Lionel tampoco porque lo que el problema de Lionel es que Lionel hizo su dinero dos mil en adelante no en la primera no porque dicen que salió con una manzana no, no en la primera vez que que fue presidente pero entonces cuando ya él regresó en el 2004 estaba casado con Margarita porque se casó en el 2001 con Margarita sí, está bien pero espérate entonces ya esos cuartos son divididos o no? son divididos no depende eso lo firmaron porque dos abogados no se van a casar así se acuerdan se casaron con separación de viernes claro de viernes de viernes sí, bueno mira probablemente vamos a hablar formalmente de esto el presidente Fernández aunque durante su campaña se manejaron más de 200 millones de pesos en ese momento en el 96 y si a él le quedamos 5% son 10 son 10 millones eso que bueno ¿verdad? más de cepilloso ok más de cepilloso pero él llegó arrancado Danilo aunque llegó con una fortaleza económica grande fruto de los 8 años de los 12 años que pasó siendo el operativo número uno de Lionel desde el estado tampoco dijo lo que tenía y no se puede decir ¿sabes cuánto dijo Danilo ayer sus declaraciones de ayer que la llevó ayer ¿con cuánto salió? con 24 millones de pesos bueno pero 24 millones de pesos no vale el apartamento de la Sarasota ¿a quién quiere crecer la nariz cuando habla mentira? a Pinocho o sea el apartamento de la Sarasota vale aproximadamente de 15 a 20 millones de pesos ¿tú sabes lo que quiere decir? ¿tú sabes dónde está el apartamento Danilo me olió pero oye bien Danilo no tenía razón para decir que tiene miles de millones de pesos porque aunque tenga los cuartos pero como es lo que ha sido empleado y no empresario lógicamente se le hace cuenta arriba de decir que tiene dinero sin embargo Hipólito que si era un empresario disimuló cuando eso no se usaba mucho qué sé yo y lo que a mí me llama la atención es que el dominicano por lo general como decía don Teófilo Barrero la característica número uno del dominicano decía él con mucha sorda por supuesto que el rico perdió en pobre y el pobre perdió en rico sí entonces el primer presidente rico que dice que rico es este todos los otros tiraron a muerto no solamente hay presidente no solamente hay presidente casi todo bueno el de Macarrulla dijo que tenía cuatrocientos y pico pero eso no puede ser mentira Macarrulla es un empresario eh Lindbergh ah pero por Dios casi quinientos pero Lindbergh está poniendo ahí al grupo M pero él no puede decir que dé lo que no dé ahora lo que la gente y a esto lo voy a explicar lo que la gente ha acabado lo mismo para el mejista y con esto lo voy a explicar en saliendo en su defensa son los ciento y pico millones ciento sesenta creo sesenta y ocho de la diva sesenta y ocho de milagro Germán miren señores noventa y seis perdón dos mil dieciséis dos mil diecisiete principios del dieciocho chevere se mantuvo facturando limpio sacando la nómina sacando el porcentaje del canal sacando todo que yo lo sé desde ese entonces a la diva le quedaban diez limpios mensuales diez millones limpios mensual mensual de chevere bueno espérate un momento yo recuerdo milagro viene bajando chevere no porque tuvo problema con candy montilla porque que tiene que ver la doña porque hicieron la primera dama hicieron una parodia en contra de doña candy y pensó y le fueron bajando aparentemente el subsidio con los comerciales de que le entraba porque ofendieron a la doña sí pero eso fue lo que se comentó pero adiva va bajando cuando van subiendo una alianza entre el grupo Corripio y Telemundo con las narconovelas las narconovelas cogieron un empuje en república dominicana que se llevaron todos los programas de la noche entonces ahí es que viene vermando un poco la entrada de milagro germán pero milagro germán se fajó señores entonces no podemos porque tenemos vivimos en república dominicana en un país machista que una persona divorciada de sexo femenino no puede avanzar económicamente como lo ha pasado pero Nuria Piera también avanzó pero 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 que Nuria Piera y milagro germán tienen más herramientas que cualquier hombre sí para hacer negocio entonces yo no sé cuál es el problema Chevrenay dejaba de beneficio a a a milagro germán 10 millones de pesos dominicano mensual bueno yo solamente tú calculándolo por 12 esos 120 millones de pesos fíjate bien yo no lo yo no lo sé con exactitud eso yo no conozco el dato no lo he visto escrito en ningún lado no 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 yo no lo digo por decirlo porque no lo han dicho tú lo sabes sino porque desde el 2016 2017 2018 yo manejaba el dato ok ok incluso hay un canal que se ve aquí se ve allá que en ese entonces facturaba 21 millones de pesos mensual solamente en cambios y un canal que era el 75 80% de su programación enlatada ok pero vamos vamos por van mira para que tratemos de interpretar el asunto de los bienes yo recuerdo yo recuerdo que cuando surgió el impasse entre Milagros Germán y el y el y el y el canal en sí cuando eso que la quitaron del programa diario una de las razones que a ella le criticaron algunos comunicadores es que ella publicó esos datos diciendo que ella no tenía que estar dando datos económicos que a lo mejor el dueño del canal no le interesa que lo dé eso lo dijo un amigo de ella y yo pensaba mira como es la cosa él cree que la está defendiendo ahora ahora se ve que realmente ella ella hizo su cuarto no ella lo hizo ella lo hizo oye recuerden que miraron Germán viene Freddy Vera Goico Roberto Salcedo esas personas que hicieron su dinero a base de la televisión milagro viene de esa época entonces yo le decía a creo que a ti y a Jorge Rodríguez ayer o antes de ayer que estábamos hablando muchos temas juntos la televisión dominicana se se valora el empresario dominicano cree en la publicidad es diferente cualquier programa de televisión te degenera un dinero te degenera un dinero entonces ese dinero que dice la diva puede ser que lo tenga bueno pero no solo ella dio sus declaraciones verdad bueno ahora holandito puso 54 millones pero eso son de lo que él tiene de lo que él tiene venga ya ya él no tiene un albacea sobre la fortuna yo no yo esa parte te la tiré a ti ayer y tú como que me levadiste no no porque yo porque eso es un chisme que uno no debe hablarlo así pero yo digo como tú eres tan bien informado porque realmente tú eres informado mucho más que yo caramba yo 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 entendía que él tenía un albacea pero bueno que bueno que bueno porque el albacea viene por el asunto de unos terrenos no o de unas casas no no fue la muerte de la doña pero ya Leticia y él recibieron eso bueno pero lo que pasa es que Leticia no es no es holandito Leticia se comporta diferente sí pero que ellos llegaron a un acuerdo incluso yo lo vi no está bien entre ellos entre ellos sí está bien pero es que la madre ponga una persona que te cuide los cuartos a ti hasta tanto tiempo es otra cosa eso es lo que se llama un albacea mira lo que pasa es que yo sé por un proyecto de un amigo en común que teníamos por lo menos el año pasado tuve contacto con él sobre lo que es la el cultivo de miel que era de doña Cela miel a Cela eso es él que lo está administrando directamente bueno David yo hice una negociación empresariales y él fue el representante de la empresa ok que bueno de todas maneras nosotros nosotros estamos abundando sobre esto no por el morbo ni cuando tiene que ni por saber nada de eso ni por oír a Luis que está muy bien informado no 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 ay no me busque ese problema pero perdona que después no puedo salir a la calle es verdad que tú estás bien informado ajá sí porque mira lo que me dijeron mira lo que lo que me dijo algo a mí ayer que yo no te lo dije cuando hablamos por teléfono me dijo oye pero como es que Ariel llama mierda a ese de 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 ajá ajá a ti mismo a ti mismito ni más ni menos y tú te fijas lo que es eso pero miremos como yo tengo el teléfono lleno de llamadas de Víctor Suárez que quiere salir al aire y yo puedo ayudarlo a él no lo voy a sacar al aire va a ayudarlo a él a Víctor Vardemar Suárez diga no lo voy a sacar al aire pero no y me está insistiendo el teléfono cuando ve a acercarme y y pueda general y va a hablar de mi o sea va a hablar tranquilo pero cuál es Víctor Suárez el diputado que le renunció anoche a Danilo porque se le acercó a Danilo y que para algo y Danilo le digo el que ese soy yo el que ese soy yo pero está bien dicho porque yo hice pausa ya la primera que fue lo que Danilo hizo Jorge yo hice pausa ya no hombre no no mira que fue lo que pasó ayer Danilo como presidente ayer 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 estoy hablando de ayer no de la reunión del comité político no no ayer en la mañana Danilo se reunió con todos los alcaldes y directores de municipales que son con todos en la tarde hizo lo propio con los diputados ¿cuántos diputados son? como 70 ¿verdad? más o menos 60 los diputados le entraron al comité político le entraron al comité político le entraron o sea una rebelión contra la dirección si eso es lo que tú dices Danilo en el micrófono dice pero no me he echado la culpa a mí usted no me está echando la culpa a mí como si yo fuera el comité político entero dice Danilo por el micrófono después de eso me cuentan varias personas yo no lo puedo decir cuando Danilo va bajando de la mesa principal Víctor Suárez se le acerca y le dice algo a Danilo y Danilo se voltea y le da una respuesta que aparentemente a Víctor no le gustó recordemos que Víctor estaba aspirando también a lo que es a Cebocero a Cebocero y y y respirar ese reloj tan malo y también recordemos que que habló de que quería ser miembro de la comisión no sé que fue lo que de la comisión que va a estar organizadora y representativa de la base recordemos que Víctor sacó 16.345 votos que lo mantiene desde el 2004 como el más votado en la ciudad de Santiago si pero eso es en la población no en el organismo de su partido que va a elegir bueno esa es la diferencia no sé que fue lo que Víctor le dijo que Danilo le respondió no lo sé pero eso fue lo que pasó pero que fue lo que Danilo le dijo yo soy el que sé más o menos entonces como que eh eh Víctor se sentió como que Danilo un dictador le llamó dictador a Danilo pero él 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 se ponía también a que fuera Ariel Juan Ariel Juan Ariel fuera le dieran porque recordemos lo que pasa es que lo que dice las bases del partido no yo Juan Ariel sale al al a las bases cuando es secretario el ministro de 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 economía nunca lo habían conocido en la base es lo que dice la persona yo no te puedo decir si es verdad pero vamos a la cosa comercial en lo que vamos discutiendo fuera del aire tú y yo esto vamos a la pausa Jorge Rodríguez para inmigración para negocios para accidentes para divorcios corte de familia y defensa criminal Manuel Portela tu abogado mi abogado sumamente importante tenemos hasta el 30 de septiembre para conseguir que el BROS reciba los recursos federales que necesita para los próximos 10 años todos somos neoyorquinos y completar el censo hará que Nueva York sea aún más fuerte si te registras con el censo nuestra ciudad se recuperará y se mantendrá fuerte durante los próximos 10 años dominicanos y USA quiere que te registres con el censo 2020 llama o vea para prevenir la diseminación del coronavirus para prevenir enfermedades virales respiratorias como el coronavirus se recomienda evita el contacto cercano con personas enfermas evita tocarte los ojos la nariz y la boca cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes luego tira el pañuelo a la basura y lávate las manos si no tienes un pañuelo de papel tose o estornuda en tu codo no en tus manos lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos hazlo especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño antes de comer y después de sonarte la nariz toser o estornudar si no tienes agua y jabón usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol quédate en casa si estás enfermo un mensaje de fibra la fibra que tu cuerpo necesita la grasa y la mugre se acumulan rápidamente deja de luchar y llama a la policía al grease police el desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa incluso los que se han horneado durante años el secreto es la fórmula super concentrada que emulsiona grasa suciedad y mugre al contacto incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de grease police es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla grease police limpia mucho más desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado grease police con garantía de reembolso por solo 14.99 ordena ya y duplicamos la oferta solo paga un cargo por separado dos botellas grandes del concentrado grease police con garantía ordena ya llama al 1-800-987-5370 así que llama al 1-800-987-5370 ya ella se prepara para su cita de esta noche mi amor hiciste la preservación para esta noche quien dijo que no existe la pareja perfecta Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez con el sello de calidad Sibao Meat Products y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito a propósito de que hoy cumple un mes el gobierno de Luis Abinader es un mes no un año oíste es un mes es un mes si le faltan 11 meses de gracias le faltan 11 meses de gracias se va a dirigir al pueblo dominicano en el día de hoy alrededor de las 8 de la noche en su primer discurso de la nación después que es presidente de la república hay un tema que se cree que se va a ventilar que es el tema del toque de queda lamentablemente lamentablemente en república dominicana hay una presión para que se levante el toque de queda algo que yo creo que es algo que no debería ser así pero el gobierno tiene una presión muy fuerte de la población se dice que ese puede ser el tema principal del discurso de Luis Abinader esta noche que será a las 8 de la noche transmitido en cadena nacional bueno a 30 días de gobierno lo más probable que el presidente hable de la cosa que tiene en camino y de los no las dificultades sino de lo que tiene de los planes convendría que él hiciera un llamado a su partido ahí mismo y a sus seguidores en general no pero esa plataforma del palacio él no puede ponerle a hablar a sus seguidores claro que sí no no claro que sí porque acuérdate que fueron ellos que votaron por él no 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 pero que no él tiene otra plataforma además lo estoy recomendando el primer día Luis está hablando mucho toda la semana todos los días vamos a bajar esas intervenciones para que un discurso como el de hoy tenga efecto bueno se ve mucho porque después de un un presidente que le decían el mundo que no hablaba nada durante ocho años que aparezca uno que hable dos veces y ya sabe mucho pero realmente no hay que hablar mucho y que el otro no hablaba nada porque porque venga acá eso es verdad de todas maneras oye lo que yo lo que yo quiero quería plantearte cuando nosotros hablamos de 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 que él se va a dirigir al país es que él debe cubrir algunas áreas de información general que tranquilizan como cuáles por ejemplo pedirle chance a la a su 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 un yo yo no me he olvidado ni de ustedes ni de los dominicanos lo que pasa que tengo un orden de prioridades y tengo cosas que me molestan y que me preocupan mucho con mucho mayor premura son realmente preocupantes entonces él puede aprovechar este ese momento para tirar ese 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 balde de agua freya tú ves para que la gente si porque mucha gente que está muy caliente Él está muy desesperado Entonces tú crees Pero yo entiendo que eso no es El escenario para Luis referirse a eso Pero si tú entiendes que es así Yo entiendo que él tiene que hablar Del coronavirus Está bien, seguro que eso va Porque Siendo como cierta Desorganización En los números que se están dando Un día no hay uno Al otro día aparecemos con 16 Al otro día no hay ninguno Al otro día con 30 Esto quiere decir algo Porque esto no es una lotería Que tú te sacas o no te sacas Hay que hablar con los números reales Por ejemplo, si se murieron 14 hoy Y mañana 15 Pasado no se puede morir uno Eso es lo que está No es que sea obligado Que se muera en 16 Para seguir la secuencia, no Pero tampoco O que baje No, no, no Pero como que Que se yo O muy extremo O muy extremo Creo que Alguien me dijo Que Plutarco contempla Volver el mismo Como si a Sánchez Cárdenas Dar los números Es saludable Para que tú se metan A nosotros Mira Lo que él debe hacer Es llamar A Sánchez Cárdenas Y ponerlo a su lado Que de seguro Le va a decir que sí Porque Sánchez Cárdenas Con una asesoría Chupán Y Chupán Y Chanel Sí Chanel Hicieron su trabajo Hicieron su trabajo Y esa es una asesoría Que deben pagársela No, hombre Eso no es gratis No hay nada Ok Mira Se fue Varguitas Oh Don José Rafael Vargas Sí El doctor Vargas Salió Finalmente De su partido Sí Esperó mucho Recogió Y esa cosa Me dicen que esta semana Puede ir Atrás de Varguita Guarucuya El síndico De Duarte de Mosca Ajá Guarucuya Puede hacer que vaya Se vaya atrás Tú sabes que yo Yo estoy mirando Con muchas expectativas Estos movimientos Interpartidos Ajá Tanto del PRD Para el PRM Como Del PRD Para la fuerza Para la fuerza Sí Porque fíjense Qué cosa Eh Los del PRD Se van para quien Están en el poder Ajá Y los del PRD Y los del PRD Se van De quien estaba En el poder Para que a lo mejor Llegue al poder Sí O sea Todos tienen Un sentido positivo Un sentido de vista Los dos Sí Sin embargo Yo creo que Rafael Vargas Se fue hace mucho Yo creo que Vargas Nunca fue Tú sabes Cuando se fue Desde que jamás Contestó un teléfono Jamás Oiga bien Jamás Y Guaracu ya Hace lo que diga Lo que diga Varguita Espérate Espérate Y ni siquiera Ni siquiera Lo que tú le mandabas Por WhatsApp Lo veía Te dejaban visto Exactamente Te dejaban visto Varguita Bueno Varguita de una vez Entra Y va a ser El coordinador Tecnológico De lo que será El congreso De Juan Bosch Del primer congreso De la fuerza Del pueblo Entró ya con un cargo Varguita Entonces Con la salida De Rafael Núñez Se abren muchos espacios Si Se abren muchos espacios Porque Omar Liriano No creo que sea la persona Para lidiar con todo eso Honestamente Lo digo ¿Tú crees que no? Pero Omar es bueno Pero Omar es locutor Si pero no importa No Y tan malos El locutor No No es malo Pero no tiene La intriga del periodismo ¿Tú quieres decir Que no tiene María ahí? No Que no tiene María ahí ¿Pero cómo es la cosa? Mira Vamos a cambiar Un poquito de tema Porque me puedo Meter en problemas Con la gente De la fuerza ¿Y qué hace? Aumentaron Ese es un plete Ya con nadie ¿Cómo un chapo es nadie? Con la fuerza no es nadie Anda para allá Ah no 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 Jorge vámonos a la pausa No 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 Pero ¿Cuál es el problema? No no tú no puedes decir Que la fuerza no es nadie Rolando Si es algo ¿Qué? Es algo ¿Qué es la fuerza? Te digo lo que dice Arelia Yala Mi amiga ¿Qué? Un saco de miedo Ay Dios mío Vamos ¿Cómo sobrellevar el quedarme en casa durante la pandemia? La pandemia puede ponernos muy ansiosos y esto será proporcional con el nivel de incertidumbre de la situación Podemos sentir miedo, frustración y enojo Así que a continuación te dejamos algunas recomendaciones Dormir al menos 8 horas diarias No estar viendo todo el día noticiarios y siempre consultar fuentes confiables Aunque no salgas de casa, quítate la pijama para evitar la sensación de discontinuidad y organizar los ciclos del día Puedes proponerte aprender algo nuevo a través de tutoriales o de cursos online Haz una rutina de ejercicios periódicamente Continúa accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que sea posible Aliméntate bien y mantente hidratado Mantén redes sociales de contención emocional con familias y amigos Evita los grupos de chat que difundan noticias falsas o erróneas ya que promueven pensamientos negativos Sé considerado y flexible contigo mismo y trata de afrontar la situación positivamente Quédate en casa Un mensaje de fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita Hola, te saluda Negro Santos de Santo Domingo Invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado Utiliza los servicios de Manuel Portela llamando al 212-927-7363 Mirar hacia abajo a computadoras y teléfonos está causando dolor Publicaciones importantes lo llaman TexNEC Ahora está Hembana Aeroposture El increíble respaldo para la espalda Que tira de los hombros hacia atrás y alinea la columna para ayudar a aliviar el dolor Tejido con fibras de cáñamo que absorben la humedad de la planta de cannabis activa para mayor comodidad y estabilidad El secreto es el soporte de triple correa que comienza a funcionar de inmediato cambiando tu postura, aliviando el dolor y manteniéndote derecho Sus correas acolchadas te acuran y son totalmente ajustables para cualquier persona Llama o visítanos online ya para ordenar tu Aeroposture de Hembana por solo $19.99 También puedes obtener nuestra nueva crema para el dolor Hembana Una simple aplicación puede penetrar rápidamente en la piel y brindarte alivio Solo paga un cargo por separado Puedes obtenerlo todo, pero tienes que ordenar ya Llama al 1-800-974-6341 Así que llama al 1-800-974-6341 Ordena ya Sibao Meat Products quiere que disfrutes de un sándwich con el delicioso jamón indubeca y el queso campesino sharp cheddar La combinación perfecta de sabores entre lo cremoso y lo suave con el sello de calidad de Sibao Meat Products Más de medio siglo de tradición y calidad haciendo los mejores productos como el salami indubeca El salami campesino, la línea de salami don filo, el 100% salami de pavo pavolami y otros más Por eso te decimos que si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito Sibao Meat Products, tradición de calidad Señores, voy a hacer entrega formal que Yaelin me acaba de mandar Porque usted se puso a hablar ayer que a usted no le mandaron una suya, mire su macarilla ahí donde se la mandaron De Canal América aquí y de este lado el 50 aniversario de Sibao Meat Mire, Yaelin le mandó eso para que usted tenga una macarilla igual Muy bonita, muy bonita, yo lo agradezco pero me falta una No, 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 pero yo lucho en pareja con... Es que tú eres dominicano Es que yo lucho en pareja con Yaelin Macoy Estos dominicanos le dan algo y quieren pedir para la familia entera No, 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 yo lucho en pareja con Yaelin Macoy No, 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 no Macoy yo te voy a mandar, yo te voy a mandar No mandes, no, no mandes una para Yaelin y Macoy Ya le manda a mí otra para Macoy Para Yaelin y Macoy Sí son como santo y domingo mira la esquina mira por si no llega por si no llega por si no llega no 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 este de Johnny Johnny tiene una ración de ese tabulá que llegó aquí hoy y esto gracias a Yalín de Sibaumí gerente general de Sibaumí de las nuevas de juventud que está brillando aquí en la ciudad no solamente de New York sino en toda la triestatal porque el relevo es importante en estos tiempos. Tú sabes que hay que hacer una precisión con Sibaumí Sibaumí es una empresa dominicana yo vivo diciendo que pocas empresas dominicanas han hecho el crossover o sea de empresas soñadores, emprendedores de gente que vino pero han hecho el crossover hasta llegar al mercado nacional yo he dicho que hay dos otras organizaciones en asunto de producción de venta Sibaumí es la número uno y también de apoyo a la comunidad es la número uno por ejemplo que venden un producto muy bueno es una marca país y la impusieron en el mercado y pelea de ahí a ahí con Hormel y con y con y con y con y con y con no lo pongan en el carrito porque hay mucho que ya no no es verdad es verdad eso no hay duda la otra es la Asociación Nacional de Supermercados que es una empresa de carácter eh empresa no una organización de carácter eh ¿cómo se dice? Corporación no pero realmente es una asociación de comerciantes que también han hecho el hecho en crossover ¿tú sabes por qué? ¿por qué? porque los dueños de supermercados son los hijos de los bodegueros que compraron supermercados hace 40 años en 40 años y crecieron y crecieron pero fueron a la universidad sí, sí los primeros que son bilingües todos sí, sí anteriormente nada más hablaban dos o tres y no el primer español y tú sabes que desde ese entonces el papá de Abinader constituyó una fuerza determinante en eso sí, sí el padre de un rapael en paz de carácter así que señores que quieran que pongan a decir que Luis estaba arrancado está muy equivocado es lo que parece que no gata tú ves porque él es medio duro parece que Dún Arranquero tiene en eso no, no, no pero es que mira es ya ahora que están saliendo mira ahora ahora que están saliendo juntos pero antes yo no lo vi nunca en eso en el IV porque Luis 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 déjalo ahí ya Rolando déjalo ahí te está enredando déjalo ahí no, no yo no me enredo antes de irnos yo quiero tocar el tema de que fueron aumentados los aspirantes a presidir la Junta Central Electoral muchas personas se están animando a llevar su currículo a la Junta Central ¿sabes cuáles son cuáles son las líneas? ¿cuáles? dicen por un lado dicen que es de Olivares por otro lado dicen que que Andrés Terrero fue de la Cruz Roja y fue de la Cámara de Cuentas lo colocó bien Andrés Terrero el Teres ese puede ser pero él no salió muy bien de la Cámara de Cuentas no, no salió muy bien porque dijo la verdad bueno no, que salió bien salió más bien que el caray porque le dijo lo que era no, no señor ustedes se equivocaron Edi superó ya super cáncer que él tenía de un cáncer hace tiempo eso está superado sí, sí, hace tiempo hace tiempo el Teres está por ahí como un dante no, y también está el presidente actual del del Tribunal Superior Electoral que también es una línea sí, también sí, también bueno, una línea ya, ya parece que el PLD no lo va a apoyar y tampoco el PRM el PRM tiene problemas no, ni el PLD no, ni el PLD ni el PRM quieren el ahora, lo que yo sí quisiera es más mujeres más más mujeres bueno, o sea anoche o en el día de ayer las iglesias evangélicas y varias universidades propusieron a la periodista Anivelca Rosario me encantó Anivelca Rosario recuerden que Anivelca es abogada y es periodista pero en el día de hoy también se comenta que podría ser propuesta la periodista también Edith Febre no, no, no Edith Febre bueno, te digo lo que te digo lo que se puede no, no, no me gustó Anivelca porque Anivelca Edith es muy parcial Edith es muy parcial muy parcial no, no, muy parcial muy parcial porque fíjate el perfil de Anivelca el perfil, mira el único que es parcial de eso es Edith Olivares sí pero Teddy no lo es pero Edith es parcial pero puede llegar como llegó Roberto Rosario con un acuerdo de ambos partidos está bien pero yo lo que te estoy diciendo el único que tiene esa parcialidad es él sí yo yo quisiera hacer un pull por ejemplo yo fuera a jugar esa carrera yo hiciera un pullcito con esos cinco mira tú sabes que uno una vez uno hace un pull yo no soy hípico pero yo he notado eso uno hace un pull con lo que te dice que van a ganar sí pero yo quiero yo voy a hacer un pull con lo que yo quiero que ganen bueno que es diferente ya no tenemos que ir pero yo te pongo una propuesta yo sí dime son cuatro no son cinco son cinco pues vamos a poner los cinco y uno lo precise no no ponemos esos cinco en el pleno sí y de esos cinco sacamos el el presidente bueno ahí está está bien está bien está bien está bien está bien pero por lo menos tenemos que tener dos mujeres bueno nada más hasta ahora ha sido a nivel que a la que más posibilidad bueno la que ha sido propuesta yo 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 me entiendo a la defensora del pueblo ah sí pero ella abogada yo lo sé ella tiene mérito y y y y y te dié es economista consultor internacional bueno va el día 28 serán las entrevistas lunes 28 serán las entrevistas para eh empezar a escoger los nuevos miembros de la junta central electoral nos vamos nos quedan varios temas aquí en carpeta la lo que hoy en lo que se vencía ayer fue una prórroga de la cámara de cuentas hasta el 28 también de septiembre para que depositen sus declaraciones juradas sí debemos decir que ahora se nos fue el tiempo porque no fue porque hay ching es porque nosotros hablamos mucho lo que pasa es que no me quieren dar las dos horas rolando pero para hablar más pero mira todos los temas que se quedaron ahí mira todos los temas porque es un programa producido aquí no nos volvemos a sentar a hablar caballar es un programa producido yo no tengo la culpa de que nosotros tenemos un programa producido y en el mejor canal latino que hay permíteme hacer la despedida porque es que si te dejamos a ti seguimos hablando señores mañana de nuevo informativo new york aquí en canal américa televisión latina para la gente latina ya los hago ya los hago naught no nunca jamás que seis lo del me Gracias.